¡Suscríbete al canal! Parece que están como zombies, no sé qué les pasa. Y habíamos llegado aquí a este sitio, pero que no sabemos lo que tenemos que hacer aquí, tío. Vamos a ver. Hay como una especie de cadena ahí arriba. Pero claro, si empujamos esto... La cadena baja... Venga, subimos. No sé dónde vamos a ir aquí arriba. Vale. ¿Y ahora qué? Unas ventanas. Muy bien. Uy, mira, pajaritos. Ala, han volado. Vale, aquí tenemos una cajita. ¿Qué tenemos que hacer para caer la cajita? O sea, ya saben lo que tenemos que hacer, ¿no? Caer esa cajita, pero ¿cómo lo haremos? No lo sé. Hay una cuerda. Vale. Seguimos investigando, señores. Vale, aquí hay una escalera. Subimos. Voy a subir más. Yo creo que no. Ah, mira, hay una palanca aquí. Yo creo que ahí ya llegamos, ¿no? Yo creo que sí. Sube. Vale. Bien. No, no te caigas, bicho. Que está ahí. Venga. Vale. No llegamos ni de coña. ¿Y cómo hacemos? No hay otra palanca por ahí. Para rimar el... No. Pues el kit de la cuestión está ahí, tío. ¿Y cómo hacemos? Que no llegamos. No llegamos, tío. Ahí es el máximo. A ver, ¿y cómo subimos a E, tío? No. Así. No hay otra palanca. Vale. Sí. No hay otra palanca. No hay otra palanca. No sé qué cojones tenemos que hacer aquí, macho. ¿No hay otra cosa que pueda mover, tío, o algo? Joder. Algo se me escapa, no sé qué es, tío. Ah, qué poco, tío. Es que, claro, es que... Un momento. A ver. Vale, un momento, vamos a empujarlo. Ah, vale. Ahora sí, coño. Ahora había que moverlo, joder. Es que no, 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 no. Hay que pensar, hay que pensar. Venga, sube. Eso es, sube. Eso es. Ahora sí, joder. Venga, vamos. Una caja fuerte, ala. Me cago en la pena negra, chaval. Ah, lo matamos, vale. Uga. Otro poco. Vale, de los errores se aprende, señores. Hay que bajar para abajo. Venga, vamos a bajar. Bien. Tenemos que meternos por el agujero. Vaya tela. ¿Por qué no podemos seguir, tío? Bien, ahí estamos, señores. Dentro del agujero. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Ah, hemos cortado la corriente, vale. No sé por qué. Estamos ahora... Estamos ahora... Si fuera el metro, tío, o algo. Ah, hemos abierto la puerta para que venga la peña, vale. Vamos a ver. ¿Y ahora cómo subimos ahí, chaval? Ah, vale. Tenemos que... Vale. Cojones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Vale, vamos a cerrar la puerta. No sé qué pasa, tío. Ah, mira, aquí hay un fulano. Vale, vale, vale. Vale, un momento. Lo bajamos, hostia. Vale. Eso es. Ahora sí, sube. Sube. Vale. ¿Vale, vale, vale, ay, bala, hostia? Esto parado. Eso es, muy bien, hostia, ¿eh? Me había fijado en eso, tío. Vale, otra escalerita. ¿Dónde nos lleva la escalera? Vale, estamos ya cerca del tejado otra vez. Una C. Una R. Mira, mira, mira dónde van los fulanos, allí abajo, tío. Sube, sube. Van como zombies, tío. Eso es, sube. Sube, sube. Vale, coladnos por la ventana, venga. ¡Ey! ¿Qué pasao? Casi nos caemos, tío. Vale. Vamos con la carrera. Mola, sí señor. Y ahora, ¿qué? Mira, mira, ahí van los tíos. Ahí van, ahí van, ahí van. Bajamos. Parecen zombies, chaval. Van como zombies, tío. Vamos, arranca, hostia. Bien, ya estamos dentro. Venga. ¿Qué le pasará a esta peña, tío? Vale, ahí no podemos ir. Hay una escalera. Subamos. ¿Subimos más? ¿Qué pasa, coño? Ah, vale. Aquí es que es la polla. Perdón. Es que ahora no sé para qué he cogido con decir eso, macho. Venga, venga, venga. Venga. ¿Qué es eso? Una especie de robot, a ver. Hostia, ¿qué hay en el suelo? ¿Qué pasao, tío? ¿What? Vale, no hay que darle aquí a esto. Ahí hay alguien en el suelo. Un montón de tíos. Vale. Mira qué. Pues sube el ascensor. ¿Qué es esto? No sube, hay que darle sí o sí. Me cago en la pena, negra. Chaval. Hay aquí unos cuantos robots de estos. Tenemos que esperar a que... Vamos a ver. Vale. Muy bien. Es que hay que aconderse, hay que aconderse, tío. Ahora. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Ahí. Aquí estoy parado. Ahora el ascensor. Venga, dale, dale, dale. Arriba. Muy bien. Sí, señor. A ver dónde nos lleva el ascensor. Va un poco lento, eh. Se ve que tiene poca batería. Vale. Mira, ¿qué es eso? Un palomo, un pelicano, ¿qué es esto? Ah, parece una gaviota. Es una gaviota, coño. Estamos cerca del mar. Vale, otra agujera. No, 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 no. Sube, 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 sube. Dios. Hemos caído encima de... ¡Ah, qué crack! Es un crack el chaval este. Está vigilando la cosa esa. Vale, hay que saltar, vale. Bueno, 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 bueno. Esto es increíble, chaval. No hay que hacer aquí, tío. Vale. A ver si nos sale. Nos hemos cagado, señores. Nos hemos cagado a volver a hacerlo. Venga. A la otra vez. Esto es fácil. Saltar y ya está. Están aquí observando a quién serán, tío. Que llevan máscaras. A ver si nos sale esta vez, hombre. Y girar y volver a girar, tío. Ahora sí. Venga, va. Deja de seguirme, bicho. No sabemos qué le pasa a esta gente. Bueno, parece que ya no nos sigue. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hueve, perra! ¡Hueve, cabrones! ¿Qué hay que hacer? ¿Echar a correr o qué? ¡Corre! 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 ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¡Mira el perro, cabrón! ¡Mira cómo viene! ¡Viene! ¡Corre! 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 ¡Putada, tío! ¡No llegamos a tiempo, tío! ¡Tenemos que ir corriendo todo el rato! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Corre! 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 ¡Joder! ¡No llegamos, tío! ¡No! ¡Joder! ¡Cómo llegamos ahí! ¡Es imposible, tío! ¡No sé cómo hacer, macho! ¡Ahora! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Le hemos hecho un quiebro ahí! ¡Ja, ja! Sí señor, le hemos hecho un quiebro Ahí al perro, y ahora que Vamos a ver, a este, ¿dónde va? ¿Dónde va? Superflu Vale Sí señor, sí señor, o sea que manejamos Aquí a la gente Está como poseída Vale ¿Y ahora qué? ¿Pasado? Ah, mira, ya pasó Ah, vale Sí, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, tío? No sé, tío Eso se abre Pero Bien Está claro que para ahí no podemos ir Sí, vale Pero tienes que llevar esto para adelante, tío Ah, vale Joder, macho No, 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 no Momento Momento, momento Pasa el tío para allá Ahí Baja Ahora sí, hostia Ya vi ¿Cómo cojones? Es Un momento Esto tiene Vale, un momento Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasar Aquí Baja Vale Empuja la caja Y llévala hasta aquí Ahora sí Vale Y ahora ya podemos ir hasta ahí Claro, joder Si es que, si es que Hay que pensar un poquito Leche Hala Vámonos Baja Empuja Ahora sí Joder Claro Vale Ahí no me puede dejar Porque Me caería Aquí hay unas escaleras Vale Vale ¿Dónde vas? No Todo lo que se venía Ya ves, escaleras no las podemos usar, tío A ver ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ah Vale, 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 vale Ya sé lo que hay que hacer Vete, vete, vete Me da en K Sube Sube Vale Y Y Vale Y Vale ¿Y cómo hacemos esto, chaval? ¿Cómo hacemos esto? Vale Vale, pero ¿Cómo hacemos aquí, tío? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se me viene Se soltó Piensa, piensa Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa Te empuja Acabáramos, chaval Vale, 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 vale Entonces Tenemos que Poner este ahí Un poquito más Ahí Sube Sube No, no, no Un poquito menos Un momento menos Coge Menos 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 Ahí Perfecto Joder, mancha Está que moda con la tecla, tío Sube Este Tiene que quedarse Ahí parado Vale Y ahora bajamos Eso es Y ya No Esto parado ahí Venga Hostia Casi que se cae otra vez el bicho Venga Pa' adentro Un momento Ahí Empuja Eso es Pa' adentro Hostia Que hay abajo Vale, aquí hay una palanca No sé pa' qué sirve Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a darle ¿Qué pasa? Hay que dejarse caer ahí Justo ahí Venga Vamos a ver qué pasa Vamos a abrir la palanquita No Poc Vale Yo Este Vamos a ponerlo más en la punta Más en la punta Venga Empuja Vale Vamos a poner aquí Porque si no Se cierra muy pronto Y nos pilla Así que vamos a dejarlo justo ahí Vamos a saltar Salta Coge la palanquita Ahí Abre la puerta Eso es Sí señor ¿Dónde estamos? Hostia Cómo bucea Chaval Es una pasada Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Vale Aquí a ver qué hay Vamos a nadar Pa' aquí A ver qué hay Voy a investigar aquí abajo A ver qué hay Tenía que tener alguna cosita Para indicar lo que tenemos de Hay una palanca ahí o algo Venga, sube Vale Hemos liberalizado eso Liberalizado Y esto nos vamos a llevar Nadando Porque lo vamos a tener que utilizar Así que Efectivamente Sube Está guapo Está muy chulo Muy logrado el juego Muy bien En 2D Que sepáis Empuja Vamos a tener que subir con esto Pa' allá arriba Perfecto Sube Bueno Pues nada Señores Vamos a dejarlo aquí Vale Que ya hemos llegado 30 minutos Casi 31 minutos De grabación Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Vale Hemos conseguido llegar aquí Estamos en el subterráneo Yo pienso Algo así En los fosos O en los acantarillados Yo que sé Donde hoy estamos Pero bueno Me está gustando el insight Así que espero que a ustedes También den un like Comenten Y si os gusta Continuando el canal Suscríbanse Que esto hará que el canal Crezca un poquito más Día tras día Cuídense Un abrazo Chao